La venda de cebollado La venda de cebollado Con todas las hierbas La cebolla, el alineo Una vez que está Cocinado todo, los ciernes Le echa un poquito de El probando Salsa de tomate, limón, chifre Las horas fuertes son A las 1, 2 de la mañana 3 de la mañana En las noches, prefiero comer Un cebollado, algo pesado Como carne